Hola, hola, niños de los colegios maristas. Los saluda su amigo Marcelio. Y hoy estoy muy contento porque vamos a empezar con unas cápsulas que se llaman Compartiendo Lecturas. En este colegio tenemos maestros que son muy buenos lectores. Y el día de hoy que ven, tenemos a una invitada de dibujo. Tenemos a una maestra de segundo grado. Tenemos a la maestra Evita. ¿Cómo está, maestra Evita? Soy un bien. Muchas gracias por tu invitación. Y me da mucho gusto estar aquí en el colegio. Maris. Muy bien, maestra Evita. Pues fíjate que estas cápsulas son para que no nada más tus alumnos te conozcan. Para todos los niños. Por eso voy a preguntarles cosas muy interesantes. Oye, maestra Evita, ¿me podrías decir, tú te acuerdas cómo fue la primera biblioteca que visitaste cuando eras niña? Sí, sí, sí me acuerdo. Era una biblioteca que estaba en el jardín de San Francisco, que se llamaba Biblioteca Pública Central. Y claro, pues ya como pasó el tiempo cambiaron muchas cosas. Ahora que está en el museo, que está en el museo del ferrocarril. Y realmente era una biblioteca muy bonita, muy grande, muy amplia. Y había áreas para los niños, para adultos y para los que se iban a preparar para los testes o exámenes. Estaba todo muy bien organizado. Oye, maestra Evita, ¿no te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste, pero que no fuera de la escuela? ¿Podría ser de adivinanzas, de chifistes? Sí, 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 me acuerdo. Era leyendas potosinas. Y recuerdo muy bien, había niños en la casa, tenía una fuente en el centro. Y si recuerdo las leyendas potosinas, incluso me daba un poquito de miedo algunas. ¡Ay, yo recuerdo ese libro! Es la fuente también del jardín de San Francisco, ¿verdad? Ah, por eso me gustaba mucho esa biblioteca. ¡Ay, qué padre! Y en realidad, oye maestra Evita, ¿y en tu escuela o en tu casa había alguien que te le diera Rosalda? ¿Tus papás o tus maestros que le dieran Rosalda? Y yo creo que no, si éramos tantos hermanos, éramos dos hermanos, que pues no había como tiempo para cada uno. Ya de las más grandes, hoy de las más pequeñas, y no lo recuerdo. Pero sí tengo así como, bajo recuerdo, yo estudié un colegio de bocas, y había un escenario grandote en un teatro ahí, con las religiosas. Y lo que sí me gustaba, ir a escuchar ahí, los que participaron, me gustaba mucho. Y pues con eso me sentía muy bien. Claro, claro, porque la gente que hace el teatro también tiene que leer, ¿verdad? Sí, claro. Oye maestrita, bueno, yo sé que a ti te gusta mucho leer, ¿tú cómo le haces para leer? Porque, bueno, los maestros titulares tienen mucha, mucho, que hacen muchas tareas que revisar, y todavía en su casa tienen también cosas que hacer. ¿Cómo te organizan para poder leer? Sí, 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 pero pues todo se puede, más serio. Fíjate que tengo, pues más que nada, por la noche. Yo no tengo que hacer las actividades de mi casa, de la escuela, hacer los trabajos del colegio, y después, pues ya, cuando llega la noche, me pongo a leer, ¡un ratito! ¡Excelente! Oye maestra Evita, ¿qué tú tienes, tú tienes algún lugar favorito para ir a leer? Sí, fíjate que en el área de mi casa tengo el jardín, y este, si puedo en la mañana, me encanta sentarme ahí, porque está muy tranquilo, y ahí, este, un área donde ya muchos pajaritos y todo, y es fácil, y ahí, entonces, de leer ahí, con un buen café, con las mañanas, que se puede, los sábados, o el pincanto, es un lugar de los, de rituales prevencios, en mi casa. Claro, porque para leer, hay que estar en silencio, como en las bibliotecas, ¿verdad? Claro, hay que estar. Oye maestrita, ¿y cuáles son los temas que prefieres leer? Ah, pues a mí me gustan mucho las novelas históricas, pero pues también los cuentos, porque tengo que aplicárselos a mis niños, y mucho que vengan del área social, y, me gusta y me encanta. ¡Ay, excelente! ¿Tienes algún libro favorito? Claro, mira que tengo uno, el de Anthony Brown, es uno de mis cuentos favoritos, porque habla mucho de las emociones, y me gusta mucho leérselo a mis alumnos. ¡Excelente! Oye maestrita, ¿y tú te has puesto en el pincanto, si fueras el personaje de un libro, ¿quién te gustaría ser? Te tengo una sorpresa, yo ya hice un personaje aquí en el institucional, fue la de Tronchacón. ¡Ay, qué miedo! ¿Eh? Y me voy a llevar a los niños que no le han ido y que no le han querido. ¡Ay, qué miedo! Los voy a motivar, para que les guste la lectura, pero sí me encantó ese personaje, ¿qué me pusieron? Yo fui Tronchacón. ¡Claro! Del libro de Matita, ¿verdad? ¡Claro! Esa niñita, presumida. ¿Pero Matita le gusta leer? ¡Ah, sí! Me encanta leer esa niñita, tenía todos los libros del mundo. Oye maestrita, ¿qué crees que puedan hacer los maestros para que los niños no piensen que leer es aburrido? Bueno, pues hay muchas cosas. Fíjate que, bueno, esta pandemia, pero dentro de esa pregunta, yo creo que los papás se pueden organizar muy bien. Tener un horario en la casa y ahí ponernos todos sentaditos a leer. Muy importante que el niño vea desde pequeñito a los papás leer, que tengan un tiempo, que recuerdes, que te sientes, que cada quien vea un libro. Es importante. Y otra cosa, ahorita ya hay tantas bibliotecas que también se organizan con la pandemia. Estos traen los cubrebocas, hasta a distancia, los llevan también, hay actividades que les dan un recorrido, organizadas ahí dentro de cada biblioteca que hay aquí. Y, pues también, trabajos en línea, para leer los libros en línea. Entonces, yo creo que sí hay muchas cosas para recomendar, como las que te acabo de mencionar. Claro, te me adelantaste, apenas te iba a preguntar, ¿qué pueden hacer los maestros de este colegio para que los niños que vienen a clases presenciales, dejan más a la biblioteca de su escuela? Pues ya con esa motivación de los padres de familia, vas a ver que vas a tener aquí, bienísimo. Y así los maestros, pues también los padres los pueden apoyar. Y con esa, pues, yo digo que es importantísimo para los niños, con todos los cuidados. Llevarlos a una biblioteca, para tener la organización. Y lo hermoso que es tener tantos libros. ¡Claro! Bueno, muchísimas gracias, maestralita, por estar con nosotros. Oye, pero antes de que vayas, yo quisiera que nos... Ah, estas cápsulas se llaman Compartiendo Lecturas. Yo quisiera que nos dieras el cuentito que nos recordaste. ¿Nos podrías leer? ¡Claro, con mucho gusto! Bueno, yo los quiero dejar con la maestra Anita. ¡Hasta la próxima, chicos! Vamos a leer un pequeño fragmento por aquí. A Ana le gustaban mucho los gorilas. Leía libros sobre gorilas y gorilas, veía programas en la televisión y dibujaba gorilas. Pero nunca había visto gorilas de verdad. Su papá no tenía tiempo para llevarla a ver gorilas, ni al zoológico, ni ver una película de gorilas. No tenía tiempo para nada. Todos los días se iba a trabajar antes de que Ana se fuera al colegio y por la noche trabajaba todo el día. Cuando Ana le preguntaba algo, él siempre contestaba. Ahora no, estoy ocupado. Tal vez mañana. Pero al día siguiente, también estaba muy ocupado y deseaba. Ahora no, tal vez el fin de semana. Pero cuando llegaba el fin de semana, estaba siempre muy cansado. La noche anterior a su cumpleaños, Ana se fue a acostar en blanco de emoción. Le había pedido un gorilas a su papá. A la medianoche, Ana se despertó y vio un culto muy pequeño al pie de su cama. Sí, era un gorila, pero no un gorila de verdad, era un juguete. Continuamos en el siguiente caso. Gracias. 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 Gracias.